Si uno ve lo que es el frente de la casa, parece un vagón. Uno no distingue dónde está el portón, dónde está la puerta. Digamos, se desmaterializa la idea del acceso. La particularidad que tiene este proyecto es que nos encontramos con un terreno que antiguamente era una quinta, que tenía un desnivel, que representaba sobre la cota de la calle, unos 1,70, 1,80, porque era el nivel original, digamos, de esas viejas quintas. Bueno, eso nos impactó claramente y de alguna forma nos hizo pensar en que el proyecto iba a tener una particularidad. Esa diferencia de nivel iba a permitirnos resolver otro problema que veíamos también, que era el nivel de ruido y de tráfico de la calle 7. Los propietarios nos pedían generar una casa suburbana en un lote que básicamente era el centro de Tolosa. Entonces, teníamos el lote, pero era una casa entre medianeras con un flor de lote y un programa muy grande en el cual la intención era generar ese oasis dentro de plena avenida 7 con todo el ruido, con todo el comercio, y decir, bueno, una vez que pasás la línea municipal encontrás ese remanso en el medio de la ciudad, ¿no? El terreno tenía una vegetación histórica, espectacular, entonces, bueno, empezamos a trabajar esta idea de planos, de terrazas que van aterrazando y van, digamos, desgregando el nivel de la avenida con respecto al nivel del fondo del terreno y, bueno, fuimos generando esa especie de secuencia para poder ir graduando el ruido. Y, bueno, la otra particularidad también es que el cliente pudo entender la necesidad de hacer toda una estructura especial para contener estos taludes. Y apareció la idea de generar una sala, una sala multiuso de música y de películas. Y, bueno, nos dimos cuenta que en el nivel del terreno, un 80 sobre el nivel de la calle, si uno planteaba la idea de un cruz subsuelo, en realidad casi lo estaba enterrando 50 centímetros. Teníamos también la particularidad que el lote tenía un fondo noreste que nos permitía también un buen asoleamiento y el patio que, básicamente, articulaba toda la casa, un patio central muy generoso, hacía que nos metiese luz de mañana en la parte del frente y luz de tarde en la parte del fondo. Entonces, es una casa muy luminosa. Y en la planta alta, que tiene todo un pasillo que bordea desde la escalera hasta todos los que son los dormitorios, el barrio y demás, es toda una circulación que da ese patio central que, bueno, tiene un asoleamiento de tarde barro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!